Un domingo a Modesta encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala Ay, qué linda y hermosa Modesta, ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Por las señas que te voy a dar a mi casa debes de encontrarla Tiene al frente un barandal de acero y un letrero de Modesta y ala Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la vía yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tepecala Primero que voy encontrando fue un letrero de Modesta y ala En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba la juerca sentada Rancherito para donde vas, soy la de esta que viste en Iguala Ella misma pronunció a su padre con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo, usted dice papá sin edad Dile a ese hombre que pase pa' adentro, sus facciones quiero conocer Porque hay hombres que buscan trabajo, donde ven a una linda mujer Con tres días que estuve en su casa, ella a mí me robó en la existencia Y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia